El Poder Judicial anunció que el 21 de julio se realizará la segunda audiencia de control de acusación contra el ex congresista Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y otros implicados en la presunta compra de votos para evitar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Unos 5.000 suboficiales sumarán a la primera semana de agosto las labores de seguridad ciudadana, con lo cual se suplirá la ausencia de agentes infectados con coronavirus, aún en recuperación, anunció hoy el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Carlos Canales, presidente de Canatur, informó a través de Exitosa que el impacto y las pérdidas que tendrá el sector turismo a causa de esta pandemia. Es sumamente difícil, solamente para darse un ejemplo, el año pasado en Fiesta Patrias se movilizó un millón y medio de personas, generaron un consumo de más de 720 millones de soles. Este año, más aún con la decisión del presidente de eliminar el 29 como día feriado, con lo cual se van a dar más días de trabajo y no va a haber gente que pueda salir a visitar a la familia o por lo menos hacer turismo cercano. Los Ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo realizan coordinaciones para la pronta reapertura de Machu Picchu, el sitio arqueológico icono del turismo del Perú, anunció hoy el ministro de Cultura Alejandro Neira. Esas y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Hoy en nuestra portada no pagarán a bancos usureros hasta que el Banco Central de Reserva les obligue a reducir intereses abusivos, advirtió la Asociación de Deudores.